En este día, para informarle al pueblo en general, prácticamente nuestra institución inicia en el día de hoy lo que es una batalla para proteger a nuestro afiliado y proteger el pueblo consumidor. Hay una especulación bastante amplia, no creer el azúcar. Un saco de azúcar crema está en el mercado en el día de hoy, 700 pesos por encima de la capturación que hacen dos diferentes puntos. Y el azúcar larga tiene 900 pesos por encima. Es decir, que esta institución fue fundada para defender el comercio de esta guita y defender el pueblo consumidor. Por eso le hacemos un llamado al señor presidente Luis Rodolfo Abinadel para que intervenga con la gente que él tiene en el gobierno, que deben de tomar medidas para que este producto llegue al pueblo consumidor a un precio. Y si no puede subsidiar de una forma u otra, tiene que buscar una solución porque es un producto básico para la dieta diaria, todos los gobiernos de carne. Poblito, es muy raro ver en el que cuando no se consuma arroz. Realmente sabemos que se han disparado bastante. Gracias por ver el video.